La concejala de Juventud Isabel Gallego, acompañada de los representantes de Estudio 8, Santi y Juan Antonio Masó, han presentado los cursos audiovisuales que a partir de octubre se ofertarán en el Centro Artístics de Edenia. Diferentes especialidades que configuran un amplio abanico para todos los interesados en el mundo audiovisual. Desde esta iniciativa se pretende ofrecer una visión panorámica de diferentes oficios audiovisuales, motivar a que los alumnos tengan ganas de aprender de todo, porque la realidad profesional de este campo está abierta a muchas cosas. Actualmente un profesional puede llegar a escribir sus guiones, dirigirlos, coproducirlos e incluso trabajar en la música. Estos cursos aspiran a familiarizar a los alumnos con la realidad de los medios de comunicación, así como facilitar a los estudiantes el encuentro directo con personalidades destacadas de distintos sectores profesionales de los medios. Más de 50 cursos relacionados con el cine, la televisión, el sonido y la fotografía, entre otros, como la realización de cortos, el manejo de la cámara, edición de vídeo o el montaje de tus grabaciones, son algunos de las enseñanzas teórico-prácticas que por licenciados y profesionales reconocidos se impartirán en el Centro Artístics. Este departamento tiene por objeto la formación de las personas interesadas en las diferentes especialidades relacionadas con el cine, la televisión, la fotografía, el vídeo, el sonido y la multimedia. Para tal fin, contamos con un equipo de medios humanos y técnicos que hay en todas las ramas, licenciados en comunicación audiovisual, ciencias de la información, ingenieros de sonido, técnico de imagen y sonido y otros que se ocuparán de impartir sus conocimientos en las diferentes materias. Aquí presentes tenemos a diferentes profesores, el ingeniero de sonido Rubén, Víctor Buigues, también, que se encargará de la parte de vídeo, José Joaquín Guillén, que se encargará de la parte de fotografía y otros muchos más profesionales que habrán presente para un total de más de 50 cursos que hay preparados para este año. Los cursos han sido pensados para todas las edades, tanto jóvenes como adultos, y con los que hasta los más pequeños podrán iniciarse en algunas materias relacionadas con el sonido y la imagen divirtiéndose. También se impartirán clases para chicos, si pueden, cuando isquen de la escuela a partir de las 5 y media. Y además, estamos estudiando las posibilidades para que algunas empresas de audiovisuales, rádios, eso, colaboren con vosotros para que los alumnos puedan hacer prácticas y que no sea solo estudiar o divertirse desde una aula, sino también fuera para poder divertirse. Las clases se desarrollarán de lunes a viernes desde las 5 y media hasta las 10 de la noche y los sábados mañana y tarde.